Los tropezamos en la calle de los sueños rotos durante el sol que brinden hielos de la gente girando entre esos tontos que condenan a los locos de partidas entregada a la corriente porque un corazón suicida no encuentran la salida y estás cansada te quiero aunque creas que no hay nada en que creer te quiero aunque estés loca de andar aunque ya no tengas nada que perder no puedo imaginarme la vida si no estás si alguna vez volvemos a dormir tal vez no vuelvas a sufrir tal vez prefieras enterrar el tiempo que vivimos sin soñar buscabas un consuelo aunque solo sea un placebo y en silencio me robaste un quita penas no puedo prometerte no puedo prometerte refugio para siempre te quiero aunque estés loca de andar te quiero aunque estés loca de andar te quiero aunque estés loca de andar tal vez no vuelvas a sufrir tal vez prefieras enterrar el tiempo que eres loca de andar te quiero aunque estés loca de andar si no estuviera Gracias.